Hola, hoy me encuentro al norte de la ciudad de Cali, en Acopimenga, en la empresa PowerTech Solar. Me vine a visitar a Gustavo Lenis, egresado del Colegio Alemán de Cali y director ejecutivo de la empresa. Los invito a que me acompañen para conversar con él, para saber cómo ha sido su trayectoria después de graduarse del colegio. Vamos. Hola Gustavo, muchas gracias por recibirnos en PowerTech. Inés María, para mí como siempre es un placer tener aquí al Colegio Alemán y muy chévere que me hayan venido a visitar y que charlemos un poquito de lo que ha sido toda esta trayectoria en la empresa y conmigo. Claro Gustavo, justamente estamos aquí porque para nosotros como institución es un orgullo que un egresado como tú tenga toda esa trayectoria académica, profesional y ahora laboral como uno de los fundadores y líderes de PowerTech. Empresa líder en los paneles solares. Sí, gracias Inés María. Pues la verdad es que ha sido un proceso largo. Yo después de graduarme del colegio estuve 15 años en Alemania donde hicimos pues tanto el Studium College, ese año que hay que hacer después de uno haberse graduado, como la carrera profesional pues de ingeniería eléctrica, la maestría después del PhD en ingeniería eléctrica. Estuve 5 años trabajando también en el sector académico y investigación en la universidad. En Alemania. En Alemania, sí. Y después pasé a Irlanda, a Dublin donde hice la maestría de administración de negocios, el MBA, para luego venir digamos bien preparado pues a asumir la dirección de esta unidad de negocio de las energías renovables dentro de PowerTech que se llama pues PowerTech Solar. Interesante toda la experiencia estudiantina en Alemania, pero ¿qué te motivó a quedarte allá estudiando, a seguir estudiando allá? ¿Por qué no lo hiciste en Colombia? Bueno, digamos que hay varios motivos pues después de uno haberse preparado en el colegio, tener el idioma, había una facilidad con los contactos, teníamos la forma de entrar al Studium College pues relativamente sencilla porque la rectora de esa época tenía unos buenos contactos con el director del Studium College en la ciudad de Saarbrücken, pues se abrían unas puertas que eran digamos más o menos interesantes, fáciles y sabíamos pues que el estudio en Alemania era gratuito, que además es una de las mejores educaciones en Europa, que lo que sea que vos quisieras estudiar en la universidad que fuera pues en Alemania iba a ser algo muy bueno, aunque si uno decidía quedarse allá pues iba en general a tener un buen desarrollo laboral, pero que si decidía volver iba a volver muy bien preparado pues para asumir los retos que tiene una economía y un mercado como colombiano. Bueno, entonces a mí me motivó siempre hacer la carrera y cuando hice la carrera profesional pues me quedó gustando mucho lo que había estudiado, yo digamos que tengo esa gran suerte de haber escogido algo que sí me gustó pues mucho y dije no pues sigamos, sigamos especializándonos más, entonces hice la maestría, estando en la maestría empecé pues a trabajar también con los laboratorios de investigación de la universidad y una vez terminé me ofrecieron seguir allí como docente y como investigador, tomé ese rol y aproveché también pues para hacer el doctorado y la verdad es que fue algo que fue dándose y fue algo que fue digamos de mi propio gusto, yo quería seguir por ahí, me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero también me imagino pues hay gente que estudia la carrera y dice, uy no, esto no, nunca más, la universidad quiero ir a trabajar, a mí se me gustó muchísimo y una vez pues me gradué del doctorado y cumplí cinco años digamos de docente, dije bueno yo ya quiero pasar al sector laboral, pero me veo sobre todo trabajando en Colombia y por Colombia. ¿Y no intentaron dejarte allá? ¿Hacerte ofertas? Sí, en general todo el mundo decía no, tienes que quedarte en Alemania, o sea después de haber hecho digamos esa formación académica, lo tuyo es en una empresa grande alemán, en un corporativo alemán, ¿para qué te vas a ir? Yo dije no, pues es que yo creo que aunque pueda que allá estuviera ganando más dinero, siento que el aporte puede ser mucho más grande en Colombia, o sea en Colombia podemos realmente tener un impacto mayor al que podría tener en Alemania y esa fue mi motivación de volver, ¿me entiendes? Y de trabajar por construir país y por traer a Colombia estas tecnologías como son las energías renovables de los paneles solares. Por supuesto Gustavo, bueno te pregunto, ¿tiene mucho que ver esa motivación? ¿Tuviste alguna experiencia de intercambio en el colegio? ¿Desde dónde haya empezado esa motivación? ¿Para irme a estudiar a Alemania te referís? Sí, claro. Sí, correcto, yo hice intercambio en el año décimo, y ahí estuve en Alemania unos poquitos meses, como cuatro meses, que en la época era lo que se usaba, pues me pareció obviamente un país pues muy interesante, pero sobre todo yo creo que la motivación más grande vino después ya cercano al momento de graduarme cuando empieza uno a investigar y a leer sobre las universidades alemanas, sobre lo que están haciendo, lo que están investigando, lo que están liderando, hasta los presupuestos que tienen disponibles este tipo de instituciones, y ahí es que dice uno, vale muy bacano poder pertenecer a una de esas universidades, y poder uno sacar digamos un título o aprender con esos profesores y con esos líderes que están en esas universidades, sobre todo viendo que es gratis, ¿me entiendes? Entonces cuando vos también sacas las cuentas, digamos que estudiar en Bogotá o estudiar en Alemania puede terminar costando casi que lo mismo, y si uno es de esos que de pronto les gusta, de pronto un poco más el reto, o lo quiere hacer en otro idioma o quiere tener un título pues yo en otro sitio y hay cómo hacerlo, hay el recurso, pues chévere poder seguir pues y hacerlo allá. Claro que sí Gustavo, bueno ahora cuéntanos cómo nace PowerTech Solar. Bueno, PowerTech Solar digamos que nace como una unidad de negocio al interior de PowerTech, PowerTech es la empresa de la que mi papá es fundador, o ambos, mi papá y mi mamá son ambos pues fundadores de PowerTech, es una empresa que oficialmente se constituye en el año 1990, o sea llevamos ya 34 años de ejercicio empresarial, pero ellos ya habían comenzado desde antes, solo que la formalizan pues en el 90, en el área de automatización industrial y control, y control industrial. Entonces ellos digamos van trabajando a hacer una carrera pues profesional muy buena y sobre el año 2014 aparece una oportunidad con Senicaña, aquí en el Valle del Cauca. Cañeros. Cañeros, y ellos requerían para sus sistemas de monitoreo climático, energía eléctrica, en la mitad de los cañados sales, pues y allí obviamente no hay red eléctrica, no hay nada. Entonces mi papá ya era también pues un proveedor de Senicaña, y lo busca y le dice, ve, mi papá llama igual que yo Gustavo, eh Gustavo es que tenemos el requerimiento pues de energizar unos sistemas de monitoreo de clima, ¿qué hacemos? Y mi papá se ve, creo que un panel de solares puede ser una solución, panel de solares y batería generamos ahí localmente la energía, y entonces el hombre empieza pues a meterse más por ese lado, y un día yo todavía estaba en Alemania, eh, sí como les digo hace casi 10 años, fallo en el 2014. Estudiando. Exacto, exacto, y mi papá me dice, ve, hay una oportunidad, hay una oportunidad, este tema de los paneles solares, no sé si de pronto a vos te gustaría mirarla, eh, y no sé si de pronto te gustaría pues que haremos una unidad de negocio formalmente. Ahí fue. Que vos, ajá, que vos pues pasaras a dirigir, y yo dije, no, pues déjame, yo sigo aquí estudiando otro rato, y después miramos a ver, y efectivamente pues es una idea que siguió madurando, el mercado siguió avanzando, y por allá en el 2017 más o menos, o 2016, yo dije, bueno, listo, hágámosle. Pero para poder venir a dirigir pues una unidad de negocio, eh, nueva, nueva, hay que tener algún conocimiento de administración de empresas, pues. Pero yo entiendo que esto de los paneles solares existe hace tiempo, hace años. Sí, correcto, pero digamos que a Colombia no había entrado formalmente porque tampoco había marco regulatorio, y el marco regulatorio en Colombia para los paneles solares apareció en el 2014, coincidencialmente. Ok. La ley 1715, digamos, de ese año, del 2014, es la que da ingreso, pues, formal a las energías renovables en Colombia. Antes vos sí encontrabas por ahí paneles en sectores aislados, en la costa, cosas así donde no había energía, pero no había leyes al respecto. Y si no hay leyes es muy difícil vos construir algo porque no hay reglas de juego. Correcto. Ok. Entonces en el 2014 aparecen esas leyes y han aparecido otras más. El gobierno anterior fue, digamos, bastante promotor, al menos de la regulación de las energías renovables, y hoy en día tenemos un marco regulatorio muy bueno, realmente casi que líder a nivel mundial para desarrollar este tipo de tecnologías. Entonces eso también fue lo que le dio a Colombia la opción de seguir creciendo en energías renovables, pues, y es lo que vemos hoy en día, que hay un boom grande de paneles solares ideólicas y de otras formas, pues, Gustavo, entonces, ¿cuál es el portafolio de servicios de PowerTech Solar? Bueno, dentro de PowerTech Solar tenemos, digamos, dos líneas de negocio. Una que es distribución de equipo. Nosotros vendemos equipo suelto fotovoltaico, paneles, inversores, variadores, estructura, baterías a nivel nacional. Y tenemos, digamos, un acuerdo con algunas de las transportadoras más importantes y despachamos a 1.300 municipios. Vos encontrás productos nuestros desde La Guajira y hasta Nariño y desde los Llanos Orientales, desde Puerto Carreño, en el Bichada, hasta el Pacífico Colombiano, por todo lado. Y en lo que nos enfocamos ahí es en vender, digamos, soluciones completas. Sí, equipos sueltos, pero todo listo, como un Lego, para que uno conecte y tenga su sistema funcionando. Entonces, con esto hemos llegado a lugares súper remotos, a comunidades súper remotas, cuatro horas ya no adentro de Puerto Carreño, donde solo se puede llegar en moto, pues, que hoy en día tienen sistemas solares con los que extraen agua y las comunidades tienen agua cuando antes no había. El Pacífico Colombiano, igual, existe un mito, pues, que el Pacífico no tiene agua. El Pacífico tiene mucha agua, lo que no tiene es cómo moverla. No es la infraestructura para llevarla a las personas y a las casas. Entonces, digamos que hemos también hecho un trabajo grande por fortalecer los bombeos, el bombeo sol solar, los sistemas fotovoltaicos de bombeo, y que la gente pueda, con energía solar, obtener agua, que es un recurso, pues, súper fundamental para todo el mundo. Entonces, esa área, digamos, de venta de equipos sueltos se concentra mucho en vender soluciones completas. Y la segunda área son proyectos, en la que ya nosotros llevamos a cabo todo el proyecto. Y esa es la que atendemos principalmente en el departamento del Valle del Cauca y sus alrededores. Pues, ese es el caso del típico empresario o dueño de una casa, dueño de un comercio que dice, ole, me llega muy cara, le recibo la energía, quiero bajarle, y estuve viendo que con los paneles solares puedo hacerlo. Entonces, nos llaman, nos contactan, nos dicen, ve, tengo un recibo de energía de un millón de pesos, dos, cinco, diez, lo que sea, estoy estallado. La energía, pues, se ha puesto muy costosa. En los últimos tres años se nos ha duplicado el precio de la energía. Yo creo que si cualquiera de ustedes saca el recibo de hace tres años y lo revisa y mira el valor de unitario, el kilovatio hora, estamos al doble hoy en día. Sí. Dicen, ve, estoy estallado con esto. Y resulta que la energía se ha puesto más cara que incluso el dólar, ¿sí? Que el dólar ha sido, pues, tan... Es todo un lujo. Ajá, tan famoso. Y la energía casi que se está volviendo un lujo hoy en día. Y tenemos un fenómeno del niño que se nos viene encima en donde se espera que la generación hidráulica se disminuya, lo que va a hacer todavía que la energía le ponga más cara. Entonces, una solución muy buena realmente a mitigar esos costos son los sistemas solares. Gustavo, que tus clientes son grandes empresas y hasta personas que viven en el campo. Sí, tenemos de todo. Tenemos empresas grandes, comercios, hoteles, supermercados, pero también tenemos clientes residenciales, clientes que tienen una casa en una unidad residencial y dicen, ve, tengo este recibo, no lo quiero pagarlo más. Ajá. Ayúdeme que lo quiero bajar, pues. Entonces, nosotros hacemos desde proyectos grandes, pues, hasta proyectos más pequeños. ¿Y han pensado, Gustavo, en internacionalizarse? Sí, es una excelente pregunta, pero la internalización, digamos que es un reto en el sentido que primero hay que ganar de local, ¿sí me entendí? Sí. O sea, uno en general, en general, primero lo que hace es fortalecerse en lo que estás haciendo localmente y luego empiezas a vender tu producto afuera. El mercado colombiano ha sido suficientemente complejo y la entrada de muchos agentes internacionales y esto, pues, ha hecho que la competencia esté, digamos, dura, o sea, que no sea tan fácil. Y en lo que hemos trabajado principalmente es en fortalecernos localmente, es lo primero. Y una vez estemos fortalecidos localmente, claro, el paso será seguir hacia los países vecinos, porque en general nosotros vamos más adelante que los otros países vecinos de la región andina. Quizá no Brasil, pues Brasil dejémoslo de lado, pero Ecuador, Perú, Panamá. Yo creo que uno sí tiene como salir a vender ahí al lado proyectos porque en general en ingeniería nosotros lo estamos haciendo, puede ser un poquito mejor o estamos un poquito más avanzados que estos países. Entonces, sí, está, digamos, planeado, pero por ahora el foco es concentrarse en ganar de local. En lo local. ¿Algún proyecto especial en el que estés trabajando? Bueno, en este momento hay uno que a mí me gustaría quizá contar porque el dueño de ese proyecto es también padre del Colegio Alemán, entonces digamos que se dio este proyecto en el marco del colegio, nos conocimos incluso en la ceremonia de grado de los hijos. Ah, qué bueno, cuando estuviste invitado. Cuando estuve invitado, correcto. Él es dueño de una cadena de supermercados famosa en la ciudad de Cali y empezamos a hablar pues del tema. Él dijo, yo quiero también, pues obviamente un supermercado tiende a tener unos consumos altos de energía por los refrigeradores, por los congeladores, por las luminarias. Y el hombre pues me contactó y me dijo, yo quiero que revisemos este proyecto, empezamos a hablar, empezamos a trabajar y la verdad que ha sido todo un éxito. Ya vamos para la tercera sede, estamos cotizando en este momento la tercera sede del supermercado y la otra sede están trabajando super bien y ellos han reducido considerablemente su recibo de energía y el impacto ambiental que han tenido también es gigante. Porque la medida en la que vos dejas de consumir energía eléctrica producida pues por combustibles, pues le está aportando al medio ambiente de una manera muy grande. Qué bueno esas relaciones, te tengo que invitar más seguido al colegio. Sí, correcto, sería muy bueno. Gustavo, ¿cuál ha sido la clave, el mayor desafío en tu ejercicio profesional? Sí, es una excelente pregunta. Hacer empresa en Colombia es un reto muy grande. Esa es la verdad, es un reto muy grande porque digamos que aquí hay muchas cosas que juegan en contra, ¿cierto? Desde la legislación, pues todos saben que a veces trabajar con la gente puede ser difícil. Aquí no tenemos el recurso económico que hay en otros países. Hasta la logística es compleja. Ustedes saben, por ejemplo, qué pasa con el puerto de Buenaventura. Cuando uno importa cosas a través del puerto de Buenaventura, pues yo creo que no es secreto para nadie que eso también es un reto. Entonces, aquí en Colombia hay muchas cosas que en otros países se dan por hecho, como la logística, como los recursos, como el mismo apoyo de una entidad financiera, de una entidad bancaria. Las tasas de intereses que tenemos aquí son altísimas comparadas con otros países. Entonces, digamos que aquí todo es un reto y la única forma de uno como intentar pilotear eso es trabajar mucho. Ese ha sido realmente mi secreto. Pues vos me ves aquí todos los días de las 7 de la mañana a las 8 de la noche y con todos los días me refiero también a los fines de semana. Pues yo sé que eso a veces puede ser quizá nocivo para la salud. Pero yo siento que la historia de todos los empresarios en Colombia, todos los que han hecho empresa, y lo veo también en mis padres, pues que llevan 34 años de ejercicio profesional, y mi papá va a los 67 años, lo ve igual que yo de las 7 de la mañana a las 7 de la noche ahí sentado y sigue sufriendo y sigue dándole y sigue estresado. Entonces, yo siento que ese ejercicio profesional empresarial, la única clave es trabajar muy duro, pues. Pero no solamente trabajar muy duro, sino también trabajar inteligentemente. O sea, hay que saber apuntarle a un mercado objetivo. Claro, ser muy eficientes. Exacto. Hay que saber uno en qué compite, cómo compite, cómo lo hace, porque debido a que el recurso es limitado, pues con ese recurso hay que intentar hacer mucho. Por supuesto. Entonces, yo siento que son esas dos cosas, o sea, trabajar mucho y trabajar, pues, inteligentemente, pues, estratégicamente. Gustavo, ¿qué consejo le das a los estudiantes que ahora se están preparando en el colegio? Y bueno, no solo a los estudiantes del colegio, sino a nivel general. ¿Qué hacer para que persigan sus sueños? ¿Qué consejo les das? No, mira, yo creo que lo más importante que a mí me sirvió muchísimo en el colegio es uno aprender a identificar qué le gusta, qué le gusta. Yo, por ejemplo, recuerdo en el año 11 y 12, en esa época, cuando yo me gradué, yo fui el último año que no tuvo IB, no había. Había algo que se llamaba el diversificado. Entonces, en el diversificado vos tenías dos materias de las que vos veías más horas. Y a mí me gustaba siempre, pues, yo soy ingeniero, siempre me ha gustado física y matemáticas, pues, era como lo mío. Entonces, yo cogí diversificado en física y matemáticas. Y a mí me encantaba eso. De pronto, pues, en el colegio todos conocen al profesor Héctor Fabio Solarte, también fue profesor mío en esa época. Sí, todavía está en el colegio. Correcto, sigue. Y el profesor de física fue Javier Hernández, que también está hace unos dos años, más o menos, creo que estaba allí en el colegio. Y yo, pues, con ellos descubrí como esa pasión por la física y las matemáticas. Y luego dije, no, yo voy a estudiar ingeniería. Y quiero una ingeniería que sea con mucha física y mucha matemática. Te dice ingeniería eléctrica, pues. Entonces, yo creo que a mí eso me sirvió muchísimo, identificar qué me gustaba. Claro. Y el colegio tiene como esa gran ventaja que de todo te muestra un poquito, ¿cierto? Es correcto. O hasta artes y música también tienes ahí, pero pues también tienes algo de las ciencias humanas, algo de las ciencias naturales. De la parte social. De la parte social. Entonces, yo creo que es eso, pues. Y si uno, por lo menos, no es capaz de identificar qué le gusta, identificar qué no le gusta, ¿cierto? Y por qué lado uno no se va a enfocar. En general, cuando uno trabaja en lo que le gusta, el trabajo es mucho más fácil. Por supuesto. Y uno puede hacerlo más horas y más tiempo y lo disfruta. Ni cuenta te das que estás trabajando. Exacto. Ni cuenta te das que estás trabajando porque de todas maneras, pues siempre va a haber estrés, siempre va a haber estrés, siempre van a haber problemas. En la universidad uno sufre por los exámenes, uno sufre por los finales. Ahora en el trabajo uno sufre por todo, por los pagos, por la gente, por los clientes, por los proveedores, por los bancos. Pero pues al menos disfruta uno el día a día en lo que está haciendo, pues haciendo lo que le gusta. Bueno, Gustavo, hablando de lo que a uno le gusta y de cómo uno se tiene que proyectar desde el colegio, ¿a dónde quiere llegar Gustavo? ¿A dónde quiere llegar PowerTech Solar? Sí, esa pregunta es muy buena y a veces uno como empresario uno tiene una visión, pero quizá en el camino eso pues va cambiando y el mercado te va marcando mucho a veces para dónde vas. A mí me encantaría llevar a PowerTech a convertirse en una gran empresa de desarrollo de proyectos solares, de proyectos solares a gran escala, de proyectos solares para empresas grandes, para comercios, para hoteles, para cadenas, digamos también como de supermercados y que finalmente puedan causar un impacto grande en la transición energética del país. Y es que yo creo que la transición energética, más que el tema ambiental, es un tema de que necesitamos energía, de que estamos cortos, de que no hay redes, de que hay que cuidar los recursos. Correcto. Y el sol puede ser un recurso en Colombia, está allí para que lo usemos. Sí, lo tenemos perfecto, somos muy privilegiados. Entonces yo siento que la transición energética es algo que se puede lograr pues en un corto, mediano plazo y que también es muy rentable. Entonces yo veo a PowerTech mucho por ese lado, digamos, de los proyectos a gran escala, pero también nos hemos enfocado mucho en la parte del bombeo solar y estamos, digamos, llevando agua a cultivos, con ganaderos, con comunidades que antes no tenían agua porque no había energía o porque llevar un combustible para mover una bomba diésel o gasolina pues es muy complejo en zonas que son remotas. Y para no ir más lejos, cuando vos aquí en el Valle del Cauca te vas con Cañadusal y te metes al centro del Cañadusal, el punto de energía más cercano puede estar a 3, 5 kilómetros y vos decís igual hay que regar el Cañadusal. Y eso que el valle es el departamento pues más electrificado, pero si vos te das, por ejemplo, para los llanos orientales a los cultivos de palma puedes tener 500 hectáreas y no hay un solo cable eléctrico en ninguna de las 500 hectáreas. Entonces vos ahí decís, bueno, ¿qué hacemos? Y una de las soluciones para regar ese cultivo de palma y entre otras cosas regar el palma aumenta la productividad hasta en un 50%, dependiendo pues de varios factores, pero puedes llegar a sacarle 50% más producto a la palma regándola. Pues instalar un sistema fotovoltaico de bombeo, paneles solares y una bomba que te rieguen y ya está. Y pasas directo del sol a la tubería. Entonces das una solución muy buena porque pues no hay que hacer infraestructura grande, las dejas ahí localmente y regas pues directamente los cultivos. Entonces a mí me gustaría efectivamente convertirme en el mayor constructor pues de sistemas fotovoltaicos de bombeo. Y yo siento que hoy en día ya estamos muy fuertes en ese mercado. Coincidencialmente hoy estaba dando en horas de la mañana una charla para la Asociación Colombiana de Energía Solar, PowerTech es miembro de la Asociación Colombiana de Energía Solar y entre otras cosas es miembro del comité técnico de la Asociación Colombiana de Energía Solar. Ese comité está conformado por solo cinco empresas a nivel Colombia. Entonces casi que es un privilegio. ¿Y las otras empresas son también locales? ¿Ocaleñas? No, son empresas de otras regiones pues del país. De Cali creo que somos los únicos. Hay por ahí otros compañeros del Eje Cafetero, de Bogotá, de la Costa. Entonces, pero digamos que es un privilegio hacer parte del comité técnico, puede ser el director técnico de la Asociación Colombiana de Energía Solar y esta mañana está dando una charla de bombeo solar. Entonces nos invitan desde la asociación a dar una charla digamos como expertos. Eso pues es algo bastante interesante. Entonces yo creo que ahí hay mucho potencial y me gustaría enfocar mucho en la empresa hacia esa parte del bombeo solar y de los proyectos grandes interconectados con la red pues de ahorro de energía. Gustavo, muy interesante todo lo que nos cuentas. Felicitaciones, de verdad. Y bueno, ya para cerrar nos encantaría que nos comentes algún recuerdo memorable o algo interesante que quieras contarnos de tus tiempos en el colegio. Yo creo que algo que yo valoro muchísimo del colegio pues son mis amigos, los amigos que me quedaron. ¿Los conservas? Correcto, sí. Y todavía tenemos un parchecito y todavía nos seguimos viendo. Obviamente cada vez es más difícil, ya la gran mayoría casados, con hijos, pues ya están digamos en otros cuentos entonces es más difícil uno coordinarse. Pero digamos que esos son mis amigos, hoy siguen siendo mis amigos a los que más recurro, ¿me entiendes? De mis épocas en Alemania, pues hoy en día estoy en otro continente, es más difícil contactarme con mis amigos de Alemania o verlos a ellos, pero a mis amigos del colegio que siguen aquí en Cali nos seguimos viendo, estamos siempre en los matrimonios de los otros, en los cumpleaños, en todo eso, y uno se siente cuando los vuelve a ver como que estuviera en el colegio. ¿Y qué extrañas del colegio? De las épocas en el colegio lo que es más extraño, a mí me encantaban las extracurriculares después de las clases, que a veces el colegio estaba más vacío, más calmado, y yo me acuerdo que en 12 tenemos deportes de 2 a 4, y esa materia buenísima porque en 12 más que todo es como recochita, entonces ya uno iba a jugar fútbol o a jugar lo que sea, y era una distracción buenísima, porque vos pues cerraban la semana o era, en mi época eran jueves que nos tocaba, o sea casi que cerraban la semana con dos horitas de un partidito de fútbol o de voleibol o de basquetbol y uno se reía mucho, pues era muy bueno, eso lo recuerdo muy bien, y como mencionaba más temprano pues esas clases de matemáticas y de física que la verdad es que eso para mí era lo mío, me lo disfrutaba con todo y me encantaba ir a esas clases, yo por mí que solamente hubiera clases de matemáticas y de física. Wow, muy inteligente Gustavo, de verdad, de nuevo muchas gracias por recibirnos y esperamos verte pronto en el colegio. Claro que sí, allá estaré. Gracias. Dale.